Música Su arte está en el uso de los zancos para expresar señales de vida. Música Usan varias técnicas, pero aquí la danza japonesa buto o danza hacia la oscuridad. Música Son los nuevos aires del teatro callejero, malabares en zancos para contar historias. Es el grupo norteamericano The Carpen Bad Trigate, oriundo de Arizona. En un sentido amplio, son teatro físico circense. Música Esta es la obra Callings, presentada en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Aquí narran la historia del mar. La obra se llama Callings. Es una respuesta a la dinámica de la cambio del clima. Y es la condición que los marineros representan el mar como comercio. Y los sirenas representan el mar como ser viviendo. Y los marineros están transformados desde los sirenas a sirenas. Y se representa la conciencia para reconocer que toda cosa en la tierra está viviendo. ¿Tienen ustedes una técnica muy sofisticada en el manejo de los zancos? Hay cuatro técnicas en las cuales el grupo está basado. Zancos acrobáticos, danza de buto, contacto y improvisación y teatro físico. Es una obra de teatro callejero. Su directora asegura que quieren expresar el amor a la naturaleza. Esta fue una de las obras más vistas en la decimotercera versión del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Noticias Telepetróleo en los grandes eventos de la cultura. Un saludo a Telepetróleo. Telepetróleo. ¡Gracias! 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 Gracias.